El programa Artigas sin Barreras del Ministerio de Desarrollo Social organizará en Artigas un curso de lenguaje de señas para funcionarios públicos. El mismo se impartirá en seis horas semanales durante un año. Las inscripciones se realizarán en la oficina de Mides en Artigas hasta el 30 de mayo. El programa Artigas sin Barreras, que es un programa piloto que se está haciendo para atender la discapacidad en el departamento de Artigas, se va a empezar una capacitación en lengua de señas en nuestro departamento para funcionarios públicos a los efectos de lograr seguir con esta política de inclusión social que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social. Esta capacitación se va a hacer durante un año, seis horas semanales, son 20 cupos para la ciudad de Artigas, insisto, para funcionarios públicos, y la fecha de inscripción es hasta el 31 de mayo. Si llegaron a haber más de 20 personas inscritas, lo que se va a adoptar es el sistema de sorteo. Si se supera por poco, capaz que se tome la decisión de capacitar a 21, 22, 23, pero si fueran muchos más, se va a adoptar el sistema de sorteo. Y las personas que estén interesadas deben o recurrir a la Oficina Territorial del Mides, acá en la calle 33, o llamar al 2-400-03-02, que es el teléfono central del Ministerio de Desarrollo, al interno 1169. Los datos que le van a pedir a los eventuales interesados, nombre, naturalmente, número de cédula, dependencia del Estado al cual pertenecen, y departamento al que pertenecen, porque este llamado también se va a hacer en otros departamentos. Entonces, es importante para las personas de Artigas especificar el departamento que pertenecen. ¿Dónde se van a dictar los cursos y por quién? Bueno, los cursos se van a dictar por un centro especializado que hay, es el único que hay en el país, que es Montevideo. Vamos a ver, una vez que estén las personas inscritas, dónde se van a dictar los cursos. Lo que me interesa remarcar es que son seis horas semanales, y durante un año, es muy similar a lo que es un año lectivo escolar. Y bueno, lo del comienzo. Esto tiene por objetivo procurar que las personas con discapacidad puedan hacer pleno ejercicio de sus derechos. ¿La realización del curso dependerá del nivel de inscripción? Sí, y el horario también, el día y el horario también. En el llamado no quisimos especificar, en este segundo llamado, porque ya había habido un llamado, el día y el horario a los efectos de ver con los eventuales interesados qué día les pudiera quedar mejor, y el horario si se va a hacer una jornada sola de seis horas, o dos jornadas de tres horas. Eso será una cuestión a acordarlo una vez que esté cerrado el llamado.